La debutante En la época en que sería presentada en sociedad, iba al zoológico con frecuencia, con tanta frecuencia que conocía mejor a los animales que a las chicas de mi edad. De hecho, iba al zoológico todos los días para escapar de la gente. El animal al que mejor llegué a conocer era una joven hiena. Ella también me conocía. Era muy inteligente. Yo le enseñaba francés y ella, a cambio, me enseñaba su lenguaje. Así pasábamos muy buenos ratos. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el primero de mayo. Nada más de pensarlo, sufría durante noches enteras. Siempre he detestado los bailes, y más cuando se celebran en mi honor. En la mañana del primero de mayo de 1934, muy temprano, fui a visitar a la hiena. —¡Qué lata! —le dije. —Tengo que ir a mi baile hoy en la noche. —¡Qué suerte tienes! —dijo ella. —A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero al menos podría platicar un poco. —Habrá mucho de comer —añadí. Vi que llegaban a mi casa camiones repletos de comida. —¿Y todavía te quejas? —replicó la hiena, molesta. —Yo como nada más una vez al día, y deberías de ver las porquerías que me dan. —Tuve una idea tan genial que casi suelto la carcajada. —Podrías ir a mi lugar. No nos parecemos lo suficiente. —Si no, iría con gusto —contestó la hiena, desanimada. —Escucha —le dije—, a la luz del atardecer no se ve muy bien. Con que te disfraces, nadie se fijará en ti y en medio del gentío. Además, prácticamente somos de la misma talla. Eres mi única amiga, te lo suplico. Se quedó pensando en mi propuesta, pero yo sabía que quería decir que sí. —Está bien, lo haré —dijo de repente. Era tan temprano que no había vigilantes a la vista. Abrí rápidamente la jaula y corrimos a la calle. Tomamos un taxi. En casa todos seguían dormidos. Una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme en la noche. Le quedaba algo largo y le costaba caminar con mis zapatos altos. Encontré unos guantes para ocultar sus manos, demasiado peludas para verse como las mías. Al amanecer, cuando el sol iluminó mi recámara, la hiena ya podía recorrerla, caminando más o menos erguida. Estábamos tan ocupadas en eso que mi madre estuvo a punto de abrir la puerta para darme los buenos días antes de que la hiena pudiera esconderse debajo de mi cama. —Tu cuarto huele mal —dijo mi madre, mientras abría la ventana. —Date un baño antes del baile con mis nuevas sales aromáticas. —Sí, mamá —respondí. No se quedó por mucho tiempo. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. —Apúrate a bajar a desayunar —dijo al salir. Lo más difícil fue encontrar la manera de disfrazar su cara. Pasamos horas y horas buscando la manera, pero rechazaba todas mis propuestas. Por fin dijo. —Creo que tengo la solución. —¿Tienes criada? —Sí —contesté perpleja. —Pues ya está. Llámala y cuando entre, nos abalanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. La llevaré sobre la mía en la noche. —No me parece práctico —argumenté. Seguramente morirá al quedarse sin cara. Encontrarán el cadáver y acabaremos en la cárcel. —Tengo hambre suficiente como para comérmela —replicó la hiena. —¿Y los huesos? —También —agregó. —Entonces, ¿ya quedamos? —Sólo si prometes matarla antes de arrancarle el rostro, si no le va a doler demasiado. —Está bien, a mí me da igual. —No sin cierto nerviosismo, llamé a Mari, la criada. Nunca lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando Mari entró, me volví hacia la pared para no ver. Debo reconocer que no tardó mucho. Un breve grito y todo había terminado. Mientras la hiena comía, yo miraba por la ventana. Unos minutos después, me dijo. —Ya no puedo más. Me faltan los pies, pero si tienes una bolsita, me los comeré al rato. En el armario hay una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que hay dentro y tómala. Hizo lo que le indiqué y a continuación dijo. —Voltea y mira qué guapa me veo. Ante el espejo, la hiena se admiraba, con el rostro de Mari sobre el suyo. Se había comido todo el contorno cuidadosamente, de forma que quedaba justo lo necesario. —Es verdad, lo has hecho muy bien, le dije. Cerca del anochecer, cuando la hiena ya había terminado de arreglarse, anunció. —Me siento de maravilla. Creo que seré un éxito en el baile. Cuando la música ya llevaba un rato sonando en el salón, le dije. —Ya puedes bajar. Recuerda no acercarte a mi madre, porque se dará cuenta de que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie. Buena suerte. Dije, dándole un beso, aunque olía muy mal. Se hizo de noche. Agotada por las emociones del día, tomé un libro y me senté junto a la ventana, para tener por fin un momento de calma. Recuerdo que estaba leyendo los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Había transcurrido alrededor de una hora cuando se presentó la primera señal de infortunio. Un murciélago entró por la ventana, dando chillidos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso, así que me escondí detrás de una silla, con los dientes castañeteando. Apenas me había arrodillado detrás del respaldo, cuando el estruendo en mi puerta sofocó el aleteo. Mi madre entró, pálida de furia. Acabábamos de sentarnos a la mesa, cuando esa cosa que ocupaba tu lugar se levantó y gritó. —¡Con qué vuelo un poco mal, eh! —¡Pues yo no como pasteles! Luego se arrancó la cara y se la comió, y de un gran salto desapareció por la ventana. La casa del miedo Un día, alrededor de las doce y media, mientras paseaba por cierto barrio, me encontré con un caballo que detuvo mi marcha. —¡Ven conmigo! —dijo, apuntando con la cabeza hacia una calle oscura y estrecha. —¡Hay algo que quiero enseñarte! —No tengo tiempo —contesté—, pero lo seguí de todos modos. Llegamos hasta una puerta, a la que llamó con su pezuña izquierda. La puerta se abrió, entramos, y pensé que iba a llegar tarde a comer. Había una serie de criaturas con vestimenta eclesiástica. —¡Sube! —me indicaron—, para que veas nuestro hermoso piso taraseado. Está hecho con maldosas de turquesa, unidas con oro. Sorprendida por ese recibimiento, asentí y le hice una señal al caballo, para que me mostrara ese tesoro. Los peldaños de la escalera eran muy altos, pero los subimos sin dificultad. —La verdad no es tan bonito —me dijo en voz baja—, pero de algo hay que vivir, ¿no crees? De repente se mostró ante nosotros el pavimento de turquesa, que cubría el piso de una gran habitación vacía. En efecto, las baldosas estaban finamente unidas con oro, y el azul era deslumbrante. Lo contemplé con actitud cortés, mientras el caballo añadía pensativo. —La verdad es que este trabajo me aburre mucho. Lo hago solo por dinero, pero en realidad no encajo en este ambiente. Te lo mostraré en la próxima fiesta. Luego de reflexionar en sus palabras, me pareció obvio que no se trataba de un caballo cualquiera. A partir de esa conclusión, decidí que debía conocerlo mejor. —Iré a tu fiesta, por supuesto. Empiezo a pensar que me caes muy bien. —Pues tú no eres como los demás clientes —replicó. —Soy bueno para distinguir entre la gente ordinaria y los que saben comprender las cosas. Tengo el don de penetrar al instante en el alma de las personas. —Sonreí nerviosa. —¿Y cuándo es la fiesta? —Esta noche. Abrígate bien. Eso me pareció extraño, porque afuera el sol brillaba. Al bajar las escaleras en el otro extremo de la estancia, noté con sorpresa que el caballo se las arreglaba mucho mejor que yo. Los clérigos habían desaparecido, y salí sin que nadie me viera. —Pasaré por ti a las nueve en punto —dijo el caballo. —Avísale al portero. De regreso a casa se me ocurrió que debí haber invitado al caballo a cenar. —Ya ni modo —concluí. Compré lechuga y unas papas para la cena, y al llegar a casa encendí el fuego para preparar la comida. Me tomé una taza de té. Pensé en lo que había sucedido ese día, y, sobre todo, en el caballo, a quien ya consideraba mi amigo, pese a que llevaba tan poco tiempo de conocerlo. Tengo pocas amistades, y me da gusto contar al caballo entre ellas. Después de comer, me fumé un cigarro, y medité sobre el lujo que sería salir esa noche, en vez de hablar conmigo misma y morir de aburrimiento con las mismas historias interminables que me cuento siempre. Soy una persona muy aburrida, a pesar de mi enorme inteligencia y apariencia distinguida, y nadie lo sabe mejor que yo. Con frecuencia me digo que, si tuviera la oportunidad, podría convertirme en el epicentro de la intelectualidad, aunque a fuerza de charlar conmigo misma, tiendo a repetir las mismas cosas todo el tiempo. Pero, ¿qué se puede esperar? Soy una reclusa. En eso estaba cuando mi amigo el caballo llamó a la puerta con tal fuerza que temí que los vecinos se quejaran. Ya voy, exclamé. En la oscuridad no vi qué dirección tomábamos. Yo corría junto a él, agarrándome de su crin para no caer. Pronto me di cuenta de que frente a nosotros, detrás de nosotros, por todos lados a campo abierto, nos rodeaban cada vez más caballos. Miraban fijamente al frente y llevaban una cosa verde en el hocico. Iban a todo galope y el ruido de sus cascos estremecía la tierra. El frío arreció. Esta fiesta se celebra cada año, me contó el caballo. No parece que se estén divirtiendo mucho, señalé. Vamos a visitar el castillo de la señora del miedo. Ella es la dueña. El castillo se alzaba delante de nosotros y el caballo me explicó que estaba hecho de piedras aislantes que conservaban el frío del invierno. Por dentro es todavía más helado, añadió. Y cuando entramos al patio me di cuenta de que era cierto. Los caballos temblaban y sus dientes castañeteaban de frío. Parecía que todos los caballos del mundo habían acudido a la fiesta, cada uno con los ojos desorbitados, la mirada fija al frente y espumarajos congelados en los belfos. No me atrevía a hablar. Estaba aterrorizada. Avanzando uno tras otro, en fila india, llegamos a un gran salón decorado con hongos y otros frutos nocturnos. Los caballos se sentaron sobre sus cuartos traseros, con las patas delanteras tiesas y estiradas, mirando a su alrededor sin mover las cabezas, mostrando el blanco de los ojos. Yo estaba cada vez más asustada. Frente a nosotros, recostada al estilo romano, en una inmensa cama, yacía la señora del miedo, la dueña de la casa. Tenía cierto parecido a un caballo, pero era mucho más fea. Su bata estaba hecha de murciélagos vivos, cosidos por las alas, y por la manera en que se agitaban, se notaba que no estaban muy conformes con esa situación. Amigos míos, dijo sollozante, durante 365 días, he estado pensando en la mejor manera de agasajarlos esta noche. La cena será la misma de siempre, y cada uno tiene derecho a tres raciones. Pero, además de la comida, inventé un nuevo juego, muy original. He dedicado mucho tiempo a perfeccionarlo. Espero, de corazón, que al jugarlo todos sientan la misma alegría que yo sentí al crearlo. Un profundo silencio siguió a sus palabras, luego prosiguió su discurso. A continuación les daré las reglas. Yo supervisaré el juego, seré el árbitro, y decidiré quién gana. Todos deben contar en reversa, de 110 a 5, lo más rápido posible, mientras meditan en su destino y se lamentan por los que se han ido de este mundo antes que ustedes. A la vez, deben marcar el compás de la canción los remeros del Volga con la pata delantera izquierda, la marselleza con la pata delantera derecha, y la última rosa del verano con los cuartos traseros. Había algunos detalles adicionales, pero los he desechado para simplificar el juego. Comencemos ahora mismo, y no olviden que, aunque yo no puedo vigilar todo el salón al mismo tiempo, Dios nuestro Señor todo lo ve. No sé si era el tremendo frío lo que provocaba tal entusiasmo, pero el caso es que los caballos comenzaron a patear el suelo con sus cascos, como si quisieran que la tierra se abriera y descender a sus profundidades. Yo me quedé paralizada, esperando que no se diera cuenta de mi presencia, aunque tenía la incómoda sensación de que me veía perfectamente con su gran ojo. Solamente tenía uno, pero era seis veces más grande que los ojos normales. Así seguimos durante veinticinco minutos hasta que... Los tres cazadores. Estaba descansando en un bosque espeso. Los árboles y los frutos silvestres estaban maduros. Era otoño. Me estaba ganando el sueño cuando algo pesado me cayó sobre el vientre. Era un conejo muerto, al que le manaba sangre del hocico. Había muerto de agotamiento. Apenas había logrado quitarmelo de encima cuando, con un salto más ágil que el de un ciervo, un hombre aterrizó a mi lado. Era de estatura mediana. Tenía la cara enrojecida y un largo bigote canoso. Por su apariencia, le calculé unos noventa años. Es usted muy ágil para su edad, dije, pero entonces me fijé en su ropa. Llevaba una cazadora color rosa damacena, un sombrero verde brillante con plumas anaranjadas y botas negras, muy altas, con un ribete de flores veraniegas. No llevaba pantalón. Miró al conejo con interés. Iba despacio para darle oportunidad al pobre animal, dijo, pero no sabía correr. De ahora en adelante le dejaré los conejos a McFlanagan. Traté de pensar en algo agradable que decirle. Me gusta su atuendo, dije, con una sonrisa de simpatía. Oh, esto, replicó, a la gente con cierto criterio estético le parece falto de distinción, pero es por principios deportivos que lo llevo. Si los animales me ven venir, tienen mayor oportunidad y entonces su expresión cambió. ¿Es whisky lo que lleva en esa botella? Sí, contesté. Oh, dijo, ¿de verdad? Sí, sí. Ah, se sentó junto a mí y dijo, mirando la botella como hipnotizado. ¿Con qué dice que es whisky? De 1900. Una gran añada, es mi cosecha preferida, la mía también. Ah, sí, para entonces ya había adivinado que quería un trago. Le ofrecí la botella. Aceptó. ¿Sabe? Tengo una cava extraordinaria. ¿Le gustaría probar alguno de mis vinos? Sí, contesté. Tome el sendero de la izquierda, siga todo de derecho y cruce todos los senderos con los que se atraviese. Es la primera mansión, pasando la decimoctava encrucijada. Pero, ¿usted no viene? Yo solo puedo andar a pasos agigantados, contestó, y desapareció entre los árboles, dando saltos de cinco metros de longitud. Me puse en marcha y llegué a la mansión alrededor de la medianoche. Me abrió la puerta un sujeto en cuatro patas. Mi hermano McBologan espera su visita desde mediodía. Yo soy McFlanagan, el terror del bosque. McBologan es la maldición del bosque y McHooligan es la abominación del bosque. McHooligan es el cocinero. Entramos a una estancia de unos cien metros de largo y cincuenta de anchos. McBologan estaba sentado a la mesa ante seis docenas de liebres, cien patos silvestres y diecinueve jabalíes. McHooligan, gritó McBologan, estamos listos para empezar a comer. Se oyó un ruido de viento y McHooligan entró como un relámpago. No logró detenerse antes de llegar al otro extremo de la estancia, chocó contra la pared y se sentó a la mesa, sangrando. Sus hermanos lo miraron con pena. Nunca puede ir más despacio de lo que usted vio, explicó McFlanagan, que seguía en cuatro patas. McHooligan era unos diez años mayor que McBologan y mostraba la misma profunda tristeza que sus hermanos. Durante la comida derramaban cálidas lágrimas que caían en sus platos. Cuando casi terminábamos de comer, McBologan dijo, McFlanagan debería de rasurarse. Era lo primero que se decía desde el principio de la cena. Una hora más tarde, McFlanagan contestó, ¿por qué? Y dos horas después, McBologan respondió, porque sí. McHooligan no dijo nada, lloraba sin parar. Cerca de las cinco de la madrugada, McBologan dijo, vamos a poner un poco de ambiente, ¿no creen? Necesito divertirme. Y como los otros no dijeron nada, se dirigió a mí. Tengo algunos trofeos de casa, ¿le gustaría verlos? Luego de recorrer un largo pasillo, llegamos a una sala bien iluminada con varias lámparas. En ella no había más que salchichas. Salchichas en acuarios, salchichas en jaulas, salchichas colgadas en las paredes, salchichas en lujosas vitrinas. Puras salchichas. Puede que yo haya dejado traslucir cierta sorpresa, McBologan la señaló. Esto que ve, afirmó, es la mano del destino. Me quedé junto a él, rumiando mis pensamientos. Debemos comprender que nada es eterno. Que nada, en definitiva, continuó contemplando el panorama de salchichas. Nada es más fuerte que la bondad. Desde la primera comunión de mi abuelo Angus McFruit, la familia ha estado en tremendas dificultades. Jock McFish, McFruit, mi pobre padre, solo podía caminar de cabeza. Y Geraldine, mi madre, una santa, solamente podía andar sobre sus... En fin, los detalles son demasiado personales. McBologan derramó unas lágrimas. Pero no hay que ser sentimentales. Todo comenzó el día de la primera comunión de mi abuelo. Era un chiquillo, no se daba cuenta de la solemnidad de la ocasión. La noche anterior a ese día santo, la víspera del momento en que recibiría el cuerpo de Cristo, se comió un plato de frijoles. Y a la mañana siguiente, en la iglesia, titubeó. Sucede que cierto ruido se le escapó. Su mirada volvió a pasear por el paisaje de salchichas y yo me daba cuenta de cómo luchaba con sus emociones. Desde ese momento pesa sobre nosotros la condena divina y todos los trofeos que tratamos de conservar se convierten en salchichas. En cuanto a nosotros, usted nos ha visto, dio media vuelta, embargado por una emoción incontenible y escuché cómo se alejaba a grandes saltos hacia el interior de la mansión.